El ministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo y la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, han firmado un protocolo por el que se fija el día 1 de marzo de 2016 como fecha a partir de la cual la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía asumirá la gestión de la sede del Museo de Málaga mediante la formalización del acto de entrega de llaves del Palacio de la Aduana. Culminada la rehabilitación del edificio por parte del Ministerio de Educación, la Administración Estatal continuará desarrollando los trabajos que son de su competencia, en concreto la instalación del proyecto museográfico y el equipamiento de las áreas públicas. Según recoge el protocolo, ambas administraciones se han comprometido a desarrollar todas las gestiones necesarias para que el edificio se ponga a disposición de la Junta de Andalucía a partir del 1 de marzo, como habíamos dicho, fecha a partir de la cual la Administración Autonómica desarrollará, en colaboración con el Ministerio, el resto de tareas que culminarán con la apertura al público del Museo. Gracias. 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 Gracias.